Hola a todos. En este vídeo voy a explicaros los distintos comandos que tenemos en la pantalla de datos generales. Para ello, bueno, abrimos la aplicación y nos metemos en la pantalla de datos generales y voy a explicaros estos botones lo que voy a hacer. El primer botón, el de formulario, me lleva al formulario de cada uno de los tipos de preguntas que yo tenga, que yo tengo generado. En este caso, bueno, si estoy en opción múltiple una respuesta, me va a llevar al formulario de opción múltiple una respuesta. En otros vídeos veremos cómo se rellenan todos estos datos, pero vemos ya este es un formulario. Si es que es pinchar, bueno, voy a pinchar otro porque es muy parecido en verdadero y falso, vemos que se nos viene al formulario verdadero y falso y cambia un poco los datos que hay que rellenar. El siguiente botón, el de banco de preguntas, me lleva a lo mismo, dentro de verdadero y falso, al banco de preguntas que tengo generadas, pero ella en una forma, cada pregunta en una sola fila. De manera que, bueno, yo aquí cuando rellene las preguntas se me van a ir rellenando los campos y cambiando el color y esto es lo mismo que en el formulario, pero la pregunta es escrita en una línea. Entonces, esta opción solo es recomendable utilizarla para cuando dominamos bien la aplicación y los campos que tenemos que rellenar o cuando queremos cambiar una cosa rápida sin tener que estar complicándonos mucho la vida. Ya explicaré esta pantalla en siguientes vídeos. La siguiente opción es importar un libro de Excel. Entonces, del libro de Excel, si ya tenemos hechas un banco de preguntas, hemos hecho una copia de seguridad en un Excel y ahora queremos recuperarla para trabajar con ellas, para incluir más preguntas o para modificar alguna pregunta que hemos visto que no queremos escribirla así o que tenía algún error, pues puedo importarlo. Eso, por supuesto, primero hemos tenido que generarlo, exportarlo. Pero bueno, ahora, como vemos aquí, no tengo ni una sola pregunta en este banco de preguntas. Aquí se ve el número de preguntas almacenadas en cada uno de los cuestionarios y vemos que no hay ninguno. Entonces, voy a decir, voy a importar el del libro de Excel, junto con los archivos ejecutable y el de data base, que es importante para esta opción. Tengo también un archivo de ejemplos para de cada tipo, pues para quien no sepa muy bien cómo manejarse con los formularios o cómo funcionan este tipo de preguntas, pues que pueda tener una idea. Entonces, bueno, voy a importar ese archivo. Le digo importar del libro de Excel. Me dice, has seleccionado importar las preguntas desde otro archivo. ¿Deseas conservar las preguntas que tienes a continuación actualmente o ponerlas a continuación? O sea, si quiero borrar las que tengo ahora mismo y escribir y escribir estas encima o si quiero incluirlas a continuación. En este caso, como no tengo ninguna, me da igual una opción que otra, pero bueno, ya cada uno decidirá si quiere importar ficheros de otro lado y acumular con las que ya tiene o simplemente quiere empezar de cero. Entonces, bueno, aquí le digo que sí. A continuación debes abrir el archivo donde están las preguntas. Vale, entonces me vengo al explorador y yo ya lo que tengo que hacer es buscar las preguntas. Entonces me vengo aquí a este archivo, me vengo al explorador, me vengo a la unidad donde tengo el banco de preguntas y los ejemplos, el dato de ejemplos. Así que le doy a abrir y ya esta va a importarlo. Me dice, ¿desea trabajar con todos los cuestionarios? ¿Esto quiero importar las preguntas de todos los tipos de preguntas o solamente las de algún tipo de pregunta? Entonces, en principio yo quiero importarlo todo, así que le digo que sí. Y ahora ya está copiando y está trayéndome de la otra hoja todas las preguntas que ya tenía en el ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí veníamos que estaban todo a cero y sin embargo, ahora ya vemos que pincho aquí y ya cada banco de preguntas tiene una serie de preguntas, ¿vale? Porque las ha traído, las ha importado. Luego veremos cuáles son y cómo están rellenas y eso. Pero lo importante es, ya tenemos una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Las hemos podido ir a escribir a mano una a una o importada de otro archivo Excel. Ahora, ¿qué queremos hacer? Bueno, aquí tenemos estos botones que antes no salían por no tener ninguna pregunta, donde si yo aquí, yo tengo aquí en este banco de preguntas, por ejemplo, en el de opción múltiple de una respuesta, tengo tres preguntas. Entonces, yo puedo exportar de la 1 a la 3 o puedo querer exportar solo la pregunta 2. Entonces, me movería por aquí. Aquí me está dando un aviso en la que me dice, yo tengo tengo un total de tres preguntas. Y aquí dice, el rango de preguntas a exportar no coincide con el número total de preguntas. Es solamente un aviso para que yo sepa que no voy a exportarla a todas. Si no quiero exportarla a todas, es perfectamente factible y no tengo que hacer nada. Simplemente darle a exportar a Moodle y se acabó. Si quiero realmente pillar todo el rango de preguntas o lo pongo aquí, como he hecho antes manualmente o pinchando aquí, automáticamente me coge todo el rango de preguntas que tenga. Si me voy a cualquiera de las otras opciones, que además ni siquiera empiezan por uno, pues lo hago así y también se me viene automáticamente. Así que la verdad es que de esa manera se ve que es bastante sencillo y rápido poder trabajar con esto. Bueno, una vez dicho esto, hemos hecho importar un máximo Excel. Ahora quiero exportarlo. Entonces, si quiero exportar estas preguntas con un nombre de tema, bueno, lo suyo sería ya tener escritos por lo menos esos campos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que todas mis preguntas tengan un prefijo, le digo eje de ejemplo y pongo ejemplo. Y bueno, y aquí sí sería importante ya rellenar categorías si vas a querer utilizarlas, ¿vale? Ya eso como cada uno quiera. Retroalimentación general. Tomo nota de tus respuestas. ¿Vale? Retroalimentación correcta. Respuesta correcta. Respuesta parcialmente correcta. Respuesta incorrecta. ¿Vale? Eso, bueno, no es imprescindible que se rellene, pero bueno, ya que lo voy a exportar, sobre todo lo que sí el ejemplo para que me coja el número de la pregunta, sí puede venir bien, ¿de acuerdo? Pero bueno. Entonces, una vez que se supone que ya tengo relleno de esto, me voy al banco de preguntas de verdadero y falso, por ejemplo, al formulario y me muevo por aquí, pincho aquí en la pregunta 21 y aquí vemos que está la pregunta que me he traído del ejemplo y el prefijo que habíamos dicho de ejemplo, luego lo explicaré, pero veis que aparece aquí. Bueno, pues ya que tengo mis preguntas, ahora las quiero exportar. Entonces, exporta un nuevo libro y digo exportar a Excel y me dice, ¿deseas trabajar con todos los cuestionarios? O sea, ¿quiero exportar todos los tipos de preguntas o solamente quiero exportar las preguntas de verdadero y falso? Entonces, en principio sí quiero exportarlas todos, con lo cual le digo que sí. Ahora me pone una subcarpeta en la que guardar el archivo. Yo, por defecto, en la aplicación te pone un nombre, pero lo puedes cambiar si quieres. ¿Vale? Entonces, es la que te pone por defecto y podría poner tema 1 o ejemplo. ¿Vale? Podría poner ejemplos. ¿De acuerdo? O sea, el nombre de la carpeta puedo poner el que yo quiera, recomienda uno por defecto, pero luego ya cada uno que coja el que quiera. Entonces, nombre recomendado para guardar el archivo. El nombre que te recomienda es, normalmente te pone por defecto lo que es el prefijo, más si estamos con todos los tipos, todos los tipos. Si estamos con un tipo concreto, pues ese tipo concreto y el número de preguntas a exportar. Si lo quiero cambiar, puncho el sí y escribo aquí lo que yo quiera. Todos los tipos lo puedo cambiar o puedo dejarlo como estaba. Y ahora ya me dice, se ha creado el archivo y me dice dónde se ha creado, que es el archivo en el directorio en el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, le doy a aceptar y me dice, has seleccionado guardar el banco de preguntas. ¿Deseas conservar las preguntas que tienes actualmente? Si quiero conservarlas para seguir trabajando con ellas, le digo que sí. Y si quiero borrarlas para empezar con un banco de preguntas totalmente nuevo, pues le digo que no. Yo ahora mismo le voy a decir que sí porque quiero, en el siguiente ejemplo, enseñaros cómo se exporta a Moodle y a texto. Entonces, digo que sí, que las quiero conservar. Esto sería muy fácil decir que no y así empezar de cero y no tener que ir borrando las preguntas una a una. Entonces, bueno, pues ahora ya está trabajando la aplicación y está generándome el archivo Excel. ¿Vale? Con todas las preguntas que tenía aquí almacenadas. Si ahora nos vamos a la carpeta, pues vemos que ahora tengo, se me ha creado la carpeta ejemplos, que es como yo había llamado. Y aquí tengo el archivo. ¿Vale? Ya veremos cómo son estos archivos. Son muy sencillos y es muy importante para que eso pueda generarse dentro de la carpeta. Es súper importante que esté este archivo y además con este nombre. ¿Vale? Porque es lo que usa la aplicación para poder hacer una copia de seguridad de las preguntas. Bueno, ya hemos visto cómo importar de un libro Excel y cómo exportarlo. Ahora, bueno, el botón estrella es exportar a Moodle. ¿Vale? Yo estas preguntas me las quiero llevar a Moodle. Entonces, simplemente pinchando en este botón. Si tengo que hacer un inciso y es que aunque tengáis Excel, si estáis trabajando con Mac, los Mac no cogen el tema del Visual Basic, no lo incorporan completamente con respecto al Excel de Windows. Entonces, este archivo, esta opción concretamente de exportar el archivo, no la hace todavía. Estoy buscando la forma de arreglarlo. Pero mientras tanto, los que uséis Mac, si os digo que os podéis utilizar para generar el banco de preguntas entero y luego desde otro ordenador, os exportáis ese archivo de Excel o este mismo archivo, lo copiáis en otro ordenador y simplemente darle al botón o algún compañero que tenga un Windows, no tenga Mac, pues que le dé al botón y os lo hace en un momento. No cuesta nada, pero sí es cierto que la incompatibilidad esta todavía no he conseguido arreglar. Sí creo que se puede arreglar, pero bueno, no lo he conseguido todavía. Estamos en ello. Ver o explicar el truco o qué es lo que tenéis que instalaros para poder utilizarlo desde Mac. Sí me han dicho que los nuevos ordenadores de Mac ya no trabajan, no entienden nada del Visual Basic de Excel y entonces va a ser un problema si tenéis un ordenador de estos de Mac muy nuevo. No vais a poder utilizar esta aplicación. Bueno, pues hecho este inciso, si ya damos al botón exportar a Moodle, igual que antes me pregunta si quiero exportar todos los cuestionarios o solo un tipo de cuestionario, yo voy a poner ahora mismo solamente el de verdadero y falso para que no sea muy largo porque si no tarda un poquito más, no mucho más, pero va recorriéndose todos los cuestionarios. ¿De acuerdo? Entonces le digo que no, que quiero. Dice, ¿deseas trabajar con todos los cuestionarios? Si seleccionas no, se trabajarán las preguntas seleccionadas de verdadero y falso. Vale, pues yo solo quiero exportar las preguntas que he hecho en verdadero y falso, así que le digo que no. Y entonces en este caso, cuando solamente le pido un cuestionario, me recuerda el nombre de la categoría, la descripción, como no he puesto nada, no me pone nada, el nombre de la subcategoría, el prefijo, que era ejemplo y si estamos de acuerdo con esto, si queremos continuar, le decimos que sí y ya está trabajando y ya está generando el archivo. Luego ya veremos que aquí está en esta pantalla, que hay una serie de comandos especiales que podemos utilizar. Si hemos utilizado alguno de ellos, me dice que si lo quiero reemplazar. Como no recuerdo muy bien si los he utilizado o no, le digo que sí por si acaso y ya está. Si lo tengo claro, le digo que no, porque al final, bueno, son unos segundos que nos ahorramos. Y como vemos aquí también, me puede generar una carpeta. Puedo pedir, decir, que escribiera el mismo nombre de antes o asumir ese nombre. En principio yo para esta aplicación he puesto que automáticamente, por defecto se cree, cuando estemos exportando archivos de Excel, una carpeta que se llama Archivos Excel, cuando estemos con Moodle, Archivos Moodle, y cuando estemos con Archivos de texto, Archivos de texto. Pero ya os digo que esto se puede personalizar y cada uno puede escribir el nombre de la carpeta que quiera. De hecho, si aquí pongo ejemplo, igual que antes, me va a crear el archivo este dentro de la carpeta de ejemplos que se ha creado antes. Así que aquí pincho, cambio el nombre, le doy a aceptar y ahora me dice nombre recomendado, igual que antes. Lo que pasa es que ahora, fijaros, lo que me escribe es el prefijo que yo había puesto y luego el nombre del tipo de pregunta con el que estoy y PR es de pregunta y el rango de las preguntas con las que estoy exportando. Me dice deseas cambiarlo. Si quiero cambiarlo, pincho que sí y pongo aquí el nombre que yo quiera y si no quiero cambiarlo, pues ya está. Le digo aceptar y ya me dice dónde se me ha grabado el archivo. Vemos que lo tenemos. Nos venimos otra vez aquí. Vemos que dentro de la carpeta de ejemplos tenemos ya el archivo Excel de antes y el de Moodle. Otro inciso que tengo que hacer es cuando estemos trabajando con Moodle, si estamos trabajando con versiones antiguas, este archivo que se crea es un HTML que hay que abrirlo con bloc de notas, ¿vale? Pinchamos encima, abrimos con bloc de notas y simplemente decir archivo guardar como UTF-8, ¿vale? Porque realmente el Moodle está con figura para que funcione con UTF-8, pero las nuevas versiones ya leen UTF-16. Entonces, si queremos trabajar con versiones antiguas, para que no nos dé problemas a la hora de importar el archivo Moodle, pues decimos guardar como UTF-8, ¿vale? Este ya existe, ese acuerdo con guardarlo sí y ya con eso ese archivo no nos va a dar problemas, ¿de acuerdo? Siguiente opción que tenemos es exportar el archivo de texto, es exportar las preguntas a un archivo de texto. Bueno, pues lo mismo de antes. Ahora sí voy a decirle que me exporté todos, ¿vale? Entonces digo, quiero que me los exporte todos, ¿de acuerdo? Entonces él me informa que el archivo se va a crear en un texto plano, el cual se puede abrir tanto con Word, con bloc de notas, Latex, etc. ¿Vale? Con todos los programas que es un texto plano el que se crea, con los programas que puedan leer texto plano. Entonces es una información. La extensión solamente puede ser TXT o DOC, ¿vale? Ya con la que queráis trabajar. Lo mismo de antes, me pone una carpeta por defecto, pero si yo quiero poner todos esos archivos en una misma carpeta, pues digo ejemplos, ¿vale? Aceptar, dice nombre recomendado, pues lo mismo de antes. Ahora no os preocupéis porque aquí el nombre es el mismo que hemos puesto antes, el de todos los tipos, pero como la extensión es DOC, no se va a machacar uno con otro. Y además, si el nombre ya existiera y yo no estoy segura si quiero borrarlo, si no quiero sobreescribirlo, le digo que no. Y me va a generar el mismo nombre con un subíndice 2, subíndice 3, etc. Así que si no tengo claro cuando exista un archivo, si quiero machacarlo o no, voy a tener la opción de hacer el mismo nombre, pero otro subíndice. ¿Vale? Entonces, este es el nombre recomendado, deseas cambiarlo, no, quiero continuar. Y dice, se ha creado el archivo tal con ese directorio. ¿Veis? Ahora la extensión es DOC, con lo cual no se machaca con el que habíamos puesto antes de Excel. Así que le damos a aceptar. Y ahora aquí, para los tipos de preguntas que sean de parejas, el emparejar y todo eso, el por defecto está puesto como una separación entre las palabras. Entonces, esa separación se puede cambiar. Como veis, aquí por defecto me pone, la aplicación me sugiere esto, este símbolo, pues lo voy a dejar. Para las parejas de respuesta corta voy a cambiar y este, por ejemplo, voy a quitarle un igual y lo voy a dejar con este símbolo para que veáis cómo es diferente. Y el de palabra perdida voy a dejarlo con un guión. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces veremos cómo espacio, guión, espacio y veremos cómo se ve ahora esto en un archivo de texto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya se ha generado el archivo. Me vengo aquí y como vemos ya tengo lo mismo, el archivo generado de tipo doc. ¿De acuerdo? Como es tipo texto, me pregunta con qué codificación abrir el archivo. Windows predeterminado, para los que estemos en Windows, con Mac, no sé. Esta opción tampoco sirve con Mac. Por el tema ese que os digo, que no admite abrir ficheros externos, todavía no he conseguido ver cómo tenéis que configurar los Mac para que se pueda utilizar. ¿De acuerdo? Esta opción tampoco es generar este archivo. Todo lo demás sí, pero generar el archivo tampoco se puede para los que tengáis Mac ahora mismo. Entonces, bueno, le doy a aceptar. Y aquí vemos que ya tengo el banco de preguntas tipo opción múltiple una respuesta. Aquí tengo las preguntas que tenía subidas, las de varias respuestas. Estas son las preguntas. Esto todavía tengo que ver cómo arreglarlo, porque estos son los superíndices y subíndices que veremos en otro apartado, que para Word no lo tengo todavía cambiado. Pero bueno, ya por lo menos viéndolo ahí, aquí podemos hacer algo. Luego, tipo de verdadero y falso. Y aquí lo que os decía, para el tipo de preguntas emparejar, por defecto, la aplicación tiene esta simbología. Tiene la simbología de separar las parejas por este código. Si yo quiero cambiarlo, pues como veis, en el de tipo respuesta corta lo cambié y quité uno de los símbolos iguales. ¿Lo veis? Y se pone esta separación. Aquí en respuesta corta lo que te va indicando es esta palabra qué puntuación tiene. De acuerdo, si por ejemplo es la capital de España y está mal escrita, no está en mayúsculas, tiene falta de ortografía, pues o podría darle un cero o podría decirle menos puntos que si lo dices la respuesta correcta. Y aquí en este otro, acordaros que la otra separación que había puesto era la de un guión. Bueno, pues aquí es para la de palabra perdida, pues para el grupo 1, pues qué palabras son las que pertenecen al grupo 1, para el grupo 2, qué palabra, y para el grupo 3, las palabras a las que pertenecen. De acuerdo, entonces como vemos, pues ya tenemos nuestro archivo, nuestro banco de preguntas en un archivo que ya podemos configurarlo y ponerlo a tipo un formato imprimible, para poder hacer exámenes escritos. Y ya por último, esta opción que todavía no está implementada, sí decir que la queremos implementar en breve, y consiste en poder exportar las preguntas que sean opción múltiple, una respuesta, me exportará la primera respuesta correcta, la única respuesta correcta, que es la primera, y dos respuestas más incorrectas a un juego, a un banco de preguntas para poder utilizarlo en un juego de la OCA que se desarrolló en proyectos de innovación docente anteriores. Y bueno, el programador de la aplicación fue Roberto, ha sido y es Roberto Fermín García Mena, que es un becario que trabajó en estos proyectos. Realmente se desarrolló en un primer proyecto y luego un segundo proyecto se le hizo algunas mejoras a la aplicación. Vale, pues también tenemos intención de implementarlo, pero todavía estamos en ello, está pendiente este tema. Y con esto doy por explicado los comandos principales de la pantalla datos generales. Un saludo.